La detención de una persona sospechosa de participar en el secuestro y asesinato de la española María Villar Galás en México supone un paso más para esclarecer un caso que desde su salida a la luz permanece plagado de incógnitas. Gustavo Salas, su procurador especializado en investigación de la delincuencia organizada. Logró el otorgamiento de una orden de aprehensión en contra de dos personas, incluida la de la persona detenida, en tanto que se avanza en la indagatoria sobre la participación de otros probables responsables. La víctima, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, desapareció el 13 de septiembre en la Ciudad de México, iniciando así un caso que ha sido calificado por las autoridades y por asociaciones civiles como atípico, pese a ocurrir en un país en el que, como media, ocurren seis secuestros al día. En un comunicado conjunto remitido por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, entre otras instituciones, se informó hoy de la detención de una persona supuestamente vinculada con los hechos. Este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Pese a que los secuestradores recibieron dinero, la mujer fue hallada muerta, atada de pies y manos y con una bolsa en la cabeza.